Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Como todos sabemos, en esta última temporada, han habido cambios de balance en distintos tipos de armas, tanto como buenos como malos. Esta vez te traigo una lista de las mejores armas con sus respectivas clases para que logres ganar todas tus batallas. Por lo tanto, se evaluará su desempeño en batalla, no sus estadísticas. Ya que han habido jugadores que preguntaban y pedían clases para armas de multijugador, pues hoy tenemos un invitado especial, y es Artnieve, alguien que sabe mucho de multijugador, y nos estará acompañando en esta ocasión. Comencemos cracks. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un gustazo estar en este canal. Para comenzar con esta lista, en el puesto número 10 tenemos a la QQ-9. Si bien es cierto, esta arma hace mucho tiempo estaba rota, últimamente no se ha ocupado demasiado, pero esto va a cambiar, ya que en esta temporada recibió una mejora bastante potente, más alcance y multiplicador a los brazos. Lo que más destaca de esta arma es su excelente movilidad y su excelente precisión, haciéndose útil en enfrentamientos a corta distancia. Obviamente hay mejores armas a corta distancia, pero esta arma en verdad destaca demasiado. Pruébala con esta clase. Número 9. La Oden. Esta arma tiene un daño superior a todos los fusiles de asalto, pero sin embargo cuenta con ciertas desventajas, por ejemplo su baja cadencia y su retroceso muy difícil de controlar. A larga distancia será difícil acertar los disparos en el punto fijado, pero seamos sinceros cracks, a media distancia el arma ganaría a cualquier fusil de asalto. Y en esta ocasión quiero compartirte esta clase, para controlar mucho mejor su retroceso, también sus balas serán mucho más precisas. En el puesto número 8 tenemos a la Lapa. Si bien es cierto, la Lapa desde que salió no fue la número 1, no fue un mega meta, claramente se defendió bastante bien. Buena cadencia, estabilidad y por supuesto también excelente control, hablando a corta y media distancia. Y es que a la Lapa solamente le cuesta 4 disparos para reventarte hasta los 12 metros, pero si a eso le agregas que tiene excelente cadencia, claramente eso es bastante rápido. Pero si pegas a la cabeza de 4 hasta los 15 metros, y esta es la clase, le puse mirilla porque la que trae no es tan cómoda. Número 7. La PPSH, el tamaño de su cargador y su cadencia lo hace mortífera. El alcance de daño puede ser superior al de otros subfusiles, cuenta con un daño aceptable, y forma parte de los subfusiles que pueden dar batalla a media distancia. Como lo dije, lo amplio de su cargador hace que otros subfusiles queden en desventaja, pues mientras se terminan las balas de tu enemigo, tú seguirás disparando. En esta ocasión te dejaré esta clase, para controlar la dispersión de balas, y claro, le puse un cargador ampliado, más la mejora que puedes conseguir en el campo de batalla, simplemente no sufrirás el desgaste de balas por su cadencia. Pasamos al puesto número 6, y este se lo lleva la Fennec. Sin duda alguna la Fennec sigue siendo la número 1, para reventar a muy corta distancia, ya sea apuntando de cadera, esta arma no te va a decepcionar. Además que de esta en adelante, ahora sí son armas que podemos usar tanto para jugar táctico como para jugar rusheando, claro, esta Fennec es para rushear, obviamente su cadencia es lo que más destaca, sin embargo, su mayor defecto es su alcance, justamente por eso es que no está más adelante, arriba de los 5 metros ya le empieza a costar. Esta es su clase, perfecta apuntando y de cadera. La M13, esta arma forma parte de los mejores fusiles de asalto, ya que su buena cadencia hace que el arma sea un láser a media distancia, su desventaja es el alcance de daño, y su retroceso es complicado de controlar, a larga distancia. Pero con una buena configuración, esta arma revienta, hasta incluso puede dar batalla a muy corta distancia, tiene muy buen rendimiento en los disparos de cadera. En esta ocasión te dejaré esta clase, para controlar el retroceso y aumentarle el alcance de daño. Llegando al puesto número 4, nos encontramos con el arma más fácil de usar de este top, hablamos de la CBR4, claramente esta arma no tiene nada de retroceso, y por si eso fuera poco, tampoco tiene tanta dispersión de las balas. Normalmente las armas que tienen excelente cadencia, suelen tener poco alcance, pero esta arma tiene buena cadencia y también tiene buen alcance. Lo más sorprendente de esta arma, es su precisión al disparar de cadera, pareciera que llevas el láser que te reduce la dispersión. En verdad esta arma da miedo. Y esta es su clase, no te dejes engañar porque esta arma lenta, créeme que no lo es. Número 3. La GKS. En esta nueva temporada esta arma recibió un bufeo el cual lo ha mejorado mucho, sin contar que lleva mucho tiempo sin aparecer en Barret Royale. Pero eso ha cambiado, ahora su tiempo para matar ha disminuido, y es mucho más corto que antes. Ya que con un solo disparo a la cabeza puedes quitar hasta 49 de vida a tu enemigo, aunque su pequeña desventaja es su cadencia. Pero solo trata de apuntar bien, y podrás matar en un instante. Te dejo esta clase que te da más precisión, tanto como de cadera y de apuntado. En el puesto número 2 tenemos a la Krik 6. Si está en esta lista claramente es porque sirve tanto para jugar táctico, como para jugar de forma más agresiva. Pero personalmente pienso que su punto fuerte, es usarse para rusher a media distancia. Aunque no por eso, quiere decir que jugarse de otra manera sea malo. Eres un jugador rusher, este subfusil será una buena opción para que lo coloques en tu arsenal. La Krik 6 no ocupa ninguna presentación. Sus únicos puntos negativos son la mirita, y su mala dispersión de balas. Pero eso, solamente se nota a larga distancia. Y esta sería la clase para la Krik 6. La escopeta HS0405, esta es sin ninguna duda el arma más eficaz hasta el día de hoy. Su disparo es sumamente letal, ya que si cuenta con todas las mejoras del campo, puede llegar a derribarte de un solo disparo. Su única desventaja es su alcance, y lógicamente su cadencia. Tiene un daño demoledor, asegurando una kill en instantes. Sin embargo, donde más brilla es a cortas distancias, podrás quitar hasta 300 de vida a tu enemigo. Obviamente dejándolo más que abatido. Si quieres practicar y comenzar a usarla, te dejo dos de mis mejores clases. Muy bien cracks, la otra parte del video la encontrarás en el canal de ArtNieve. Y te recomiendo que vayas a ir a verlo también. En la descripción de este video, te dejaré el link que te llevará directamente a su canal. Si gustas, suscríbete y síguelo. Espero que te haya gustado esta colaboración crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.